hola amigos como están espero que super bien bienvenidos a mi canal mi nombre es David Morilla para los que no me conocen y volví a youtube ok en el vídeo hoy pero primero quiero actualizarlos todo lo que he hecho ok bueno el 24 la pasamos aquí en la casa de mi abuela a ver les dejaré estos clips que grabé y hoy quiero que me acompañen a ver qué voy a hacer gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!